Bien, regresamos a uno por uno con Héctor Gómez de la Cortina. Estamos platicando en el bloque anterior sobre las plataformas independientes. Entonces, el que ha levantado la mano y lo ha estado haciendo de forma seria, con propuesta, con una estructura, es Jorge Castañeda. Ya estamos en tiempos, entonces, para elegir un independiente, él mismo lo ha dicho, para generar por lo menos un debate. Claro. ¿El bronco va a querer? Sí, pero el bronco está apuntado. Pero el bronco debería acabar su sexen. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el bronco, la gran limitante que tenía, y eso de origen, Eric, era, primero le tienes que cumplir a los nuevo leoneses. Exactamente. O sea, si no les cumples, si tu gobierno va mal, ha tenido una ola de renuncias impactante en su gobierno, varios de sus funcionarios se han visto envueltos en escándalos. Entonces, si no les, si no le cumples a tu ciudadanía, pues con qué cara te presentas al 2018, hombre. Claro. O sea, por favor, entonces, yo, yo noto complicado que, que, que el bronco pudiera tener posibilidades. Entonces, el bronco a lo mejor podría sumarse, ¿no? Y decir, oye, yo desde el gobierno me volvieron, yo apoyo esta propuesta, etcétera. Pero el bronco me parece que no, no puede tener posibilidades ahorita. Bronco fuera, Pedro Ferriz de Con fuera. Fuera. Ya. No sé quién más. Jorge Castañeda lo logró. Jorge. Va a ser el único que. Y, y mira, creo que hizo bien Castañeda cuando le preguntó, le dijeron, oye, ¿tienes, tienes interés? Y dijo, sí, tengo interés. Si hay el consenso, si hay el consenso, yo me presento. Además, es una aspiración legítima. Ahora, sí. ¿No? Pero entre la ciudadanía, Jorge Castañeda no trae el empuje y la fuerza. No es muy conocido, él también lo ha mencionado. Sus índices de conocimiento creo que andaban por ahí del veintitantos por ciento. Se requiere mucho más, porque pues hay que tomar en cuenta que va a ser un candidato independiente que no va a contar con la base de votos que tiene per se un partido político, ¿no? Ya, o sea, ¿y cómo le haces? Es, 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 es incómodo. Mira, yo creo que como independiente hay que conquistar el voto de los, de los, uno de los indecisos, de los que están desencantados con la, de la, de la política y de los que votan, pues por votar, ¿no? Que no votan convencidos de, de, eh, por alguien. Hay que conquistar el voto de esa masa poblacional que es muy importante. Claro, si te pones a compararla con el aparato que tienen los partidos, dices, híjole, es dificilísimo. Pero se ha podido, se ha podido. Sí, Jorge Castañano realmente no se debería preocupar por eso. El propio Calderón nadie lo conocía y, y logró ponerse sobre la mesa y alcanzar porcentajes. La presencia de la República, sí. Exacto, sí, sí. Contra López Obrador. Sí. Ahora, también está por ahí mencionando. Que era prácticamente imposible. Imposible, pues. Pero bueno, también no hubo ahí. La campaña del miedo, Erick, que también muchos de los que votaron por Calderón no fueron convencidos. Sí, no, y una votación muy polémica. Voto por Calderón para que no gane hablo. Otro de los, de los que se habla que pudiera ser candidato independiente, que tendría interés, es Emilio Álvarez y Casa, que recordarás fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acaba de tener un nuevo escándalo de persecución y de amenazas por el tema de la investigación a los 43. Sí, del grupo interdisciplinario de los partidos independientes, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Yo no sé él qué tanto puede encajar en el grupo de él. Pero él está igual o peor que Jorge Castañeda en percepción popular. Pues sí, poca gente lo conoce. Por eso la urgencia, Erick, de ya desde ahorita ir generando un debate, ir generando un consenso, esas de opinión, de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo a ver cuál es el proyecto de nación, quién lo puede presentar mejor. Ahora sí que, como decía don Jesús Reyes Heroles, que en paz descanse, que fue presidente nacional del PRI, secretario de Gobernación, uno de los políticos más brillantes de México, que decía, no, pues es que primero el programa y después el candidato, ¿no? Y no primero el candidato y después el programa. Exacto. Primero habrá que ver un programa y a ver quién es el hombre que puede abanderar ese programa, ¿no? Es algo que en el PRI jamás se hizo, ¿no? Nunca le hicieron caso. Pero es algo que se requiere, es algo que se está proponiendo en estas candidaturas independientes. Ahora, fíjate, en la última encuesta que dio a conocer, no recuerdo si fue Reforma o Excelsior, el sesenta y tantos por ciento de los encuestados se muestran dispuestos a votar por un independiente. Claro, eso depende de muchas cosas, ¿no? Sí. Quién sea el independiente, cómo sea la campaña del independiente, etc. O sea, pero sí hay un nicho importante que puede ser explotado por esta figura. Exacto. Pero ¿otra opción? O sea, realmente no estamos viendo entonces. No, 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 no. O sea, Jorge Castellín tiene el camino libre. Pues aparentemente. Es que el problema, Erika... Además no veo su convocatoria. ¿Convocatoria con quién? ¿Debate con quién? Pues ese es el problema. O Jorge Castañeda está diciendo, los que quieran ser independientes, aquí estoy para debatir. Pues sí, pues sí. Pero también el problema es que, a ver, tú ponte a pensar. El gobierno de la república empieza a impulsar a algunos independientes, ¿no? Un candidato de derecha, independiente, que le reste votos al PAN. Un candidato de izquierda que le reste votos al PAN. Es que ese es el asunto, prestarnos a la simulación nuevamente. De que el PRI diga, vamos a poner al independiente, las cámaras las controlamos, hacemos consenso. Y para la simulación... La gente cree que ya se acabó la partidocracia. Y para la simulación el PRI se pinta solo. Sí, exactamente, porque así lo hizo con el PAN. Entonces creímos alternancia, las cámaras las controlaba el PRI, la república la controlaba en todas las gobernaturas del PRI. Claro, claro. Y se hicieron del 2012. Oye, ahora que, por ejemplo, ahorita nada más mencionar este punto en un breve paréntesis, que el PRD gobierna Michoacán con Silvano Aureoles, Silvano Aureoles es un gobernador comodísimo para el PRI. Fue comodísimo cuando el escándalo de la Casta Blanca, que dijo, no, es un tema de particulares, no habló de eso. O sea, hay una oposición ahí en Michoacán al gobierno. Es un gobierno de amigos. Y no porque queramos que estén en golpeteo, ¿no? O sea, no, tampoco es sano. Pero, pues, es un gobierno cómodo y está simulando que hay una verdadera alternancia. Así es, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, pues, él pelearía contra los fuertes, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, indiscutiblemente, por más que quieran maquillar las cifras, por más que quieran repuntar o colocar muy fuerte a Osorio Chong, a Margarita Sabal, eso es una simulación completa y absoluta de parte de los medios de comunicación más fuertes de México, porque, pues, quieren estar maquillando un escenario que no existe. Así es. En el caso de Osorio Chong, pues, no, es, este, totalmente increíble, ¿no? O sea, absurdo que esté peleando contra López Obrador, ¿no? O Margarita Sabal, en todo caso. Igual Margarita Sabala, que ese es el tema ahorita, Margarita Sabala, que dice que se podría ir por una candidatura independiente si el PAN no acepta, pues, su berrinche de que le dé la candidatura, porque así es, esas son las cosas. Sí, 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 lo ha dicho de manera muy prudente, pero en términos prácticos es un berrinche. Exacto. O sea, y la situación, Erick, es que Margarita se apoya en los sondeos. Ajá. O sea, dice, ah, ¿no me aceptan? Pues yo traigo veintitantos por ciento del PAN. Todo pagado, sí. Contra ocho por ciento de Moreno Valle, contra cuatro por ciento de Ricardo Anaya. O sea, y si no me quieren, como independiente traigo muy buenos números también, ¿eh? O sea, entonces, ¿cuál? Como Trump con el Partido Republicano. Ah, o soy yo, o soy independiente, pero sí, a ti no te está, no te apoya una carretera de miles de millones de dólares, como es el caso de Donald Trump, ¿no? Ahora, el caso aquí con Margarita Zavala, Erick, es... ¿Bajo qué méritos, Margarita? ¿Bajo qué méritos? Ese también es un punto, ¿no? ¿No ha sido gobernadora, no ha sido jefa de gobierno? Fue diputada federal, fue asambleísta en el Distrito Federal, consejera nacional del PAN, primera dama de la nación, punto. ¿No? Ella dice que como primera dama le da una experiencia que no la tiene nadie. Ahora, lo que está vendiendo ella es continuidad del Proyecto Calderón. Pues sí. ¿Queremos eso? ¿Queremos otros seis años del Proyecto Calderón? Por supuesto que no. Ese es el tema. Y a ver, no sé si ya alguna vez aquí lo había platicado contigo o en mis columnas del periódico ese. Ella dice que Calderón no estaría en su war room si ella gana la presidencia de la república, si ella es presidente. A ver, Eric, ¿tú te imaginas a Felipe Calderón como lo conocemos el carácter que tiene, lo inquieto que es? ¿Tú te imaginas a Calderón viendo la televisión mientras Margarita Zavala atiende una emergencia nacional? Por favor. Ahora lo dice y Felipe Calderón está haciendo campaña desde hace ya un rato en toda la república. Bueno, ahora ahí te va. Ahora aparentemente salió, bueno, no aparentemente, salió hace poco en la campaña de Javier Corral apoyando vivamente a Javier Corral, que es el candidato del PAN al gobierno de Chihuahua. Bueno, recordarás que cuando Javier Corral era, si no me equivoco, diputado y estaba buscando ser senador, lanzó una carta durísima donde decía que Felipe Calderón era un hipócrita, donde se decía que había vendido los principios del partido. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora de dónde surge tanto amor? Fue uno de los grandes críticos. ¿Javier Corral solo? Sí, sí, sí. Aparentemente ya habría pactado. El propio Ricardo Anaya se lo enjaretó en el debate por la presidencia del PAN. Ah, bueno, eso se lo dijo, ¿no? Aparentemente Felipe Calderón ya habría pactado con Javier Corral. O sea, Calderón, yo voy y te apoyo en Chihuahua, pero tú te comprometes a apoyar a Margarita Zavala en la interna de Acción Nacional. Ah, ok. Vamos a ver. No sería nada raro, pero pues por favor. Ah, exacto. Entonces, pues vamos a ver, Erika, ahora también aquí es un punto importante. Si Margarita Zavala se va como candidata independiente, el grupo de los independientes que trae Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, ¿la aceptarían? No la van a aceptar. Jorge Castañeda es uno de los grandes detractores de la guerra de Calderón. Entonces, no la van a aceptar. Y ahí ya le daría en la torre a los... Manuel Cloutier, independiente. Bueno, mira... Acaba de decir... Sería una opción... Ya tuvimos esa pareja presidencial en el poder. Volverla a tener. Ya no, sí. No queremos a Felipe Calderón ahí. Como el primer caballero del país. Fíjate que Manuel Cloutier sería una opción muy interesante. Creo que... Pero él ha dicho... Fíjate, no hablamos de él, pero me parece que él sí sería el candidato. Lo que pasa es que él abanderaría las causas y los ideales de su padre, que fue un político revolucionario en su momento. Era un hombre carismático, era un hombre... Pero él... No como las payasadas de Vicente Fox. No, no, no. No, no. No, no. Pero Manuel Cloutier ha sido congruente y viene de la escuela de su padre. Sí, claro. Renunció a Acción Nacional, les demostró que pudo como independiente, fue legislador. O sea, ha sido uno de los grandes críticos también del PAN. Sí. Y renunció. Sí, pero él ha dicho, Erick, que su proyecto es en el 2018 ser senador independiente por Sinaloa. Y lo ha dicho una y otra vez. Entonces, a menos que lo convenzan, a menos que se junten con él. Pero no ha descartado tampoco la República. ¿Ahorita? No, no ha descartado, pero sí... Bueno, en política nunca puedes descartar a nadie, ¿no? Ajá. Pero me parece que es complicado. Pero sí ha sido muy firme de... Sí. Ahorita, ¿no? Ahorita, no. Ahora, él con su fuerza, con la representatividad... Oye, pues yo soy candidato a senador independiente por Sinaloa y apoyo al candidato independiente que es Jorge Castañeda, por decir un hombre. Ajá. O sea, una figura de peso como Manuel Cloutier. Eso es lo que se necesita también, que vayan apareciendo estas figuras independientes. Exacto. Fíjate, no debemos pensar en eso, pero ahorita no recu... No. Es que hubo cinco independientes que ganaron. Sí, sí, sí. Pedro Kumamoto, Bronco, Manuel Cloutier, Jalisco, Alfonso Martínez Alcázar, la presidencia municipal de Morelia. Exacto, nadie lo conoce. Sí, y bueno, aquí Beto Méndez en Comón Fort, Guanajuato. Ajá. No sé si por ahí se nos está yendo alguno, Erick. O sea, si está Ferri, sí. Bueno. No, no sé, no se ve. No, 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 no se ve, no se ve, no se ve. Bueno, es un movimiento incipiente todavía, pero que se puede consolidar. Ok, bueno, vamos a una pausa y regresamos a uno por uno con Héctor Gómez de la Corte.